A la mayoría solo parece importarle lo nuestro y los nuestros. Espero y confío que sea capaz de conjugar unos otros que abarque de modo creíble a toda la ciudadanía de León que le pide cada un conservatorio digno en su ciudad. Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Educación. Presidenta, señoría, la pregunta es si la Junta ha pensado acceder a las demandas de la plataforma León por un conservatorio digno y, por supuesto, que vamos a aceptar aquellas demandas que sean razonables. Yo quería recordarle que de todas las obras nuevas que tenemos en la comunidad autónoma, en la que estoy personalmente más implicado por las peripecias de la propia legislatura, es en este conservatorio. Esta obra no estaba prevista inicialmente en el plan de obra nueva que presentamos porque es verdad que es muy importante el estudio de la música, pero también es verdad que no es un estudio obligatorio y también es verdad que después de una legislatura, por consecuencia de la crisis, sin casi obra, teníamos muchísimas necesidades. Es el empeño de la Junta de Castilla y León, de la Consejería de Educación y personal mía, por la que este conservatorio va a tener lugar, se va a edificar. O sea, le puedo asegurar que el grado de compromiso es total y no hay nadie más interesado que yo en que se edifique este conservatorio porque es la Junta, es la Consejería la que edifica, en este caso, los edificios escolares y no las peticiones, no las reivindicaciones, no las personas afectadas, digamos, cuyas reivindicaciones son bienvenidas, pero no son las reivindicaciones las que edifican, sino las decisiones gubernamentales. No hay más compromiso que el nuestro. Yo le quisiera que usted reflexionara sobre este particular y presentarle algunos datos. Me alegra mucho esta pregunta porque realmente nos hemos reunido con la plataforma, ya en dos ocasiones yo mismo, y otras dos, el personal técnico y también, por supuesto, con el equipo directivo. Le puedo asegurar, no hay ninguna obra nueva de toda la comunidad, ni siquiera ampliaciones importantes, en la que haya habido tanto tiempo dedicado a escuchar a la comunidad afectada. Y le voy a ofrecer algunos datos para que juzgue usted mismo y quienes puedan estar escuchando o leyéndonos estos datos. Es verdad que hay menos superficie construida, va a haber menos superficie construida, pero se basa únicamente en que en el edificio actual, en Santa Anonia, es un edificio que no estaba pensado para albergar unos estudios profesionales de música con las exigencias contemporáneas. Fíjese, los alumnos que cursan estudios profesionales de música en León, en este curso, son exactamente 469, con un total de cinco unidades. También será importante que ustedes sepan que ya el año pasado hubo un 4,09% menos de matrícula y en el anterior un 9% menos de matrícula. En dos años, 13% menos de matrícula. Nosotros estamos diseñando un conservatorio para 600 plazas. Ahora mismo hay 469 y bajando si se mantiene esta tendencia. Estamos pensando en un edificio de 600. Usted sabe que la definición de necesidades en un edificio escolar no depende de la voluntad del consejero, del arquitecto de turno, sino que debe adaptarse a los requerimientos legales sobre el particular. Hay una serie de normas que nos establecen los espacios mínimos de cada edificio y, además, muy detallada. Claro, usted debe saberlo, porque que los ciudadanos no conozcan, sean ignorantes del derecho administrativo, me parece correcto. El consejero tiene que terminar. Sí. Luego, como creo que hay otra pregunta sobre particular, ya la completo. Muchísimas gracias, Triángulo. Muchísimas gracias. Solo tiene 18 segundos, señor Lora. O sea, que piénsalo bien. Gracias, presidenta. Mire, señor consejero, el único real decreto que habla de espacios mínimos es el Real Decreto 389 barra 1992 del 15 de abril, que está derrogado desde hace 25 años. Pero, mire, hay un viejo proverbio que dice que si me engañan una vez la culpa es mía y si me engañan dos, si me engañan una de las culpas tuyas y si me engañan dos, la culpa es mía. Que no le engañen otra vez, señor consejero. Pero le digo una cosa. Le tiendo la mano, la mía y la de mi grupo político, que lo hemos hecho más veces, para que nos reunamos junto con la plataforma, para que escuche otra vez, otra vez, porque parece ser que no atienden a sus demandas. Nos reunamos otra vez y que hagamos caso a las demandas que hace esta plataforma. Ya hemos hecho otras ocasiones, señor consejero. Hagámoslo otra vez.